Quien haya visitado Nela Escorial pues habrá pasado y bueno y paseado también por la galería de batalla. Así que sin más remedio ha tenido que contemplar pues esa pintura interminable que casi pues hay que ver con patines porque mide 55 metros de largo. Si no la han visto se lo recomiendo también, ¿vale? Esta obra es la que representa pues la famosa batalla de la Higueruela. Aquella en la que bueno se pegaron castellanos con granadinos, moros con cristianos, el 1 de julio concretamente de 1431. Y bueno, imagínense cómo sería, pues bueno, te feroz aquella batalla, aquella refriega llamada al principio batalla de Sierra Elvira que tuvieron que cambiarle el nombre por el de la Higueruela. ¿Y por qué? Porque lo único que salió vivo de ellos, o sea, de esa batalla fue eso mismo, o sea, una higuerra. La batalla de la Higueruela, librada casi a las puertas de Granada, está considerada pues el penúltimo gran desastre de los granadinos. El último fue pues la definitiva pérdida de su reino musulmán, pues a mano de los reyes católicos, por supuesto. Y aunque fue la reina Isabel la que se alzó con el triunfo definitivo, en realidad fue su padre Juan II el que tuvo pues la victoria a un palmo de sus narices. Pero, ¿qué pasa? Que la historia no entiende que después de haber dejado muertos en el campo de batalla casi 15.000 musulmanes y de tener a Granada rendida y aconcojada, pues el rey Juan se diera media vuelta y se volviera a Castilla. Y bueno, los granadinos pensaban que era un chiste, ¿no? Porque, pero lo cierto es que lo único que hizo Juan II fue cambiar un rey nazarita por otro. O sea, recoger sus buenos cuartos del nuevo soberano por haberlo sentado en el trono y largarse pues con viento fresco. Hay demasiadas teorías políticas para explicar el por qué no remató la faena pues en ese caso, ¿no? Y bueno, hubieron varias, las cuales fueron una que tenía pues guerras pendientes contra Aragón, otra que los nobles presionaron, los nobles castellanos pues le presionaron para abandonar, otros que faltaban provisiones. Pero hay otra hipótesis más reciente y científica, sí. Y es que el rey se fue por causas naturales, ¿vale? Por causas naturales podemos entender muchas cosas, pero no. Las causas naturales a las que me refiero, no políticas, ¿vale? Fueron por los terremotos. Sí, suenan un poco extraños, seguramente no se le van a pensar. Ustedes lo han pensado, bueno, pues vamos que estaba enfermo el hombre. No, o sea, fue un terremoto. ¿Por qué? Porque según recogen las crónicas de ambos bandos, en aquellos primeros días de julio la tierra tembló como nunca lo había hecho, de forma terrible y continuada, según dicen. Entonces, tembló tanto y se escribió, bueno, es lo que está diciendo, que en aquellos días se escribió como terrible y continuada. Entonces, Juan II pensó, con sus palabras digo yo, a ver si esto va a ser un castigo divino por meterme con los moros. Entonces, ¿qué pasa? Que levantó el campamento y se fue a guerrear a tierras más estables. Ya está. Entonces, ¿con cuál teoría se quedan ustedes? Me encantaría escucharlas porque, bueno, como pueden ver, hay varias. A lo mejor se les ocurre otra. No lo sé, porque yo sé que en sus mentes hay un abismo enorme de imaginación. Pero, bueno, me encantaría saber lo que ustedes supieran o qué piensan ustedes. Bueno, pues nada, nos vemos mañana, como no. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!